Bueno, pues estamos aquí en Valencia, en la residencia, con los interludes de Jarabaza, que tocan esta noche. Y bueno, primero presentaros un poco, quién toca qué, quién estoy. Yo soy Shanti y toco una de las dos guitarras. Lorenzo, toco la otra. Jesús, dibujo a veces una otería. Yo soy de aquí. Bajista. Yo soy Jaime y... Pues hablándonos un poco del proyecto de Interludes. Cuánto tiempo lleváis, un poco el rollo que hacéis... La marcha, la verdad que nos ha costado. O sea, llevamos desde 2005, en realidad. Bueno, un poco antes, antes de entrar tú, nos llevamos un par de... Sí, un tren. Sí, hubo un par de años de... previo de buscar un poco... sonidos y tal, y en 2005 se incorporó Jaime. Y ya en 2006 empezamos ya... a hablar... en 7 pulgadas, y en 10 pulgadas que buscamos hasta final 20. Cuatro discos tenéis, ¿no? Me parece. Sí. ¿Sacasteis uno hace un año o...? Sí, en año pasado. ¿Y de conciertos? ¿Habéis tirado por el estado? Sí, en general. Sí, en general. ¿Habéis tirado por los discos? Sí, en general. Habéis tirado por los discos. Habéis tirado por fuera de este estado. Pero luego, 2008, 2009, 2010 y tal, fueron bastante bajón. Los de curro y tal, y hemos hecho pocos conciertos. Pero... este año nos hemos metido caña, la verdad que ha estado guay. Este año ha estado bastante bien. El disco, el último disco ha sido una motivación para esto. Nos ha puesto las pilas. Vamos a empezar a ponernos un poco las pilas. Y bueno, intentar, sobre todo, cuadrar... darnos más caña para cuadrar fechas, porque, claro, está muy complicado, como si es por temas laborales, por temas de más estudios y curros. Entonces, ahora, pues, por lo menos, estamos teniendo un poco más de ganas que estos últimos años de bajón y que... que nos ha dado un poco más de ganas. Y bueno, pues, vamos a empezar a ponernos un poco como surgió. Pues, encantados un poco como surgió. Con inquietudes musicales, políticas... Unos fantasies ahí, haciendo la traya que hacéis. Pues... En la cuenta de... Bueno, sí, venimos de... Otro y nosotros, ¿no? Sí, venimos de... De Neverwood. De Neverwood. La banda sufrió durante... En todo momento. Falta en la presentación... Sí, claro, claro. Falta en la presentación. El bajista titular falta. Es el cuarto... Se me lembró que, en principio, estaba en Neverwood. Estaban ellos... ¿Y Soñardo en...? Sí, Neverwood terminó... La formación que terminó cuando Neverwood dejó de funcionar. Éramos... Jesús a la batería. Gerardo al bajo. Santi y yo a las guitarras. Y bueno, es que cuando estuvimos dos años... Que no sabíamos muy bien qué hacer. Probando sonidos. Y entonces fue cuando... Cuando se incorporó Jaime. Y ya vimos un poco de... De forma a todo esto. Nos faltaba un poco... No sabíamos muy bien... Qué queríamos con la voz. Hasta que bueno, nos hemos cuadrado bastante las ideas que tenía Jaime. Y... Y de aquí, pues, para adelante. Intentando... Como anclarnos. Y hacer algunas cosillas distintas cada vez. Que... Luego ya nos conocemos todos ya de hace mucho tiempo. Pues de... Los movimientos sociales de Zaragoza. De diversos... Diversos proyectos. Ya nos conocemos. Por lo que ya al cabo es un pueblo. Zaragoza. Y... De actividades políticas. Tienen un poco... Pues la empatía... Que ha podido generar. De conocernos. Y de estar militando en... Un diversos colectivos. De distintas empresas. Claro. Contanos un poco. Que tenéis las que hacer gracias con... Y bueno. Sí. Nos estuvimos durante... Unos cuantos años. De... Tanto Gerardo. El bajista que... No está aquí ahora. Como yo. Estuvimos en... En... No sé. Muchos años. En... En... En el colectivo 3X. Durante unos... En la parte de esos años. Nos encargamos del... Del centro Sergio de Arrebato. Luego entró más gente. Veníamos a colaborar con... Con otros colectivos de la ciudad. Que ahí llevamos el centro entre... Entre varios. Eh... Te loco... Jaime. Que estaba en... En... En Malarrafa. También le hacían... Haciendo... Bastante conciertos. Lleva la distribuidora. Y bueno. Un poco por... También cercanía. Tanto... Geográfica. Que no hablamos del mismo barrio. Como de ideas y demás. Pues... Compartimos. Total. Vale. 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 Taylor. Cont hacemos. De la primera banda que tuvimos. Desde 18 años. Ya compartimos local. Y luego en diversos colectivos. Un poco de... Deportando el espectro alternativo de Zaragoza. A parte de los que... Les que han dicho elctro y... Nos vamos a enumerar porque nos puedes participar en unos más intensamente que en otros, pero a lo largo de toda nuestra trayectoria, pues nos pasa por mucho tiempo. En Zaragoza hay movimiento musical, nuestro estilo, nuestro estilo, nuestro proyecto gestionado. Hay bastante costumbre de conciertos, tanto de organizar como de ir a la gente a los conciertos. Hay muchos grupos que lo has empezado desde hace años. Nos hemos tragado un montón de conciertos, hemos organizado muchos y eso sí que ha podido influir en muchos grupos. También ha generado mucho movimiento en la gente que ve los conciertos y se anima a montar el grupo. Unos grupos van bien, otros se quedan, pero siempre ha habido bastantes grupos de distintos estilos. Pero nos conocemos todos y nos conocemos con Nario. Unos grupos van a tocar, vas conociendo gente, sales a tocar fuera, conoces a otros grupos, que a lo mejor pasan por su ciudad, los montas en conciertos, y ya se crea un vintudo y eso pasa tanto aquí en el Estado como internacional. Entonces vas a hacer algunos franceses o alemanos que ya conoces y que pueden ser más colegas, menos, pero a lo mejor con el tiempo te vas haciendo bastante colegas. Es una red que funciona bastante bien. El arrebato sí que ha sido una clave. Ha sido la llave para que pase un montón de bandas por Zaragoza, principalmente aunque hay otras salas. Pero por un extra rato siempre desde la autogestión y desde la horizontalidad. Y yo creo que sí que es un pal culpable de que se quede la escultura underground. En los últimos años, sí. Luego, pese a que las autoridades también han estado mucho tiempo dando caña a las salas de conciertos, con ordenanzas típicas, entre comillas. Pues digamos que poniendo la zancadilla un poco, pues no solo al arrebato, sino un montón. Más de esas que programaban, cerrándoles, multas y demás. Y ahora parece que estamos hablando un poco más calmado. Pues contadnos un poco también la relación que tenéis con los grupos, como Mission Tunnel o Criatura, ¿no? Y los otros proyectos que podéis tener a ese nivel musical. Bueno, el principal, Jaime. El principal tema es Puntero, Criatura, de compartir. Pues cantar todo con ellos. Yo antes de estar con Otor Ludo he estado con Criatura ya, desde el año final del 99, 2000 y tal. Y con Mission Tunnel en realidad es relación de personas, pero nunca hemos compartido miembros con Mission Tunnel. Para que sepa la cantante de Criatura, como digamos ella y yo, pues sí que cantaba en Mission Tunnel, pero Mission Tunnel de momento ahora mismo está en... Está en O. Está en O. Finalmente la relación que tenemos es que, como les decía, que Paragoza es un pueblo y nos conocemos todos dentro de los movimientos y con algunos tenemos mucha amistad. Y hemos planeado el ir a tocar muchas veces. O sea, con Criatura no hemos hecho doble. Te saludamos para los demás, sí. Hombre, el torneo ha hecho doble. Alguna vez en el... Sí, yo creo que un torneo una vez. Sí, yo creo que un torneo una vez. Pero muy pocas porque es demasiada tralla, va a hacer los conceptos seguidos. Pero con Mission Tunnel, por ejemplo, sí que hemos ido a varias cosas. Sí, hemos hecho alguna salida compartida. De acelerar un par de fines de semana por ahí. Sí, algunas que se han quedado en el tintero, que no ha podido ser, pero por ideas y ganas... Ahora que están un poco en off, estamos montando otra cosilla con un par de ellos. No sé si estáis con otros proyectos... No sé si estáis con otros proyectos... ¿Cómo se llama? Raoul. Se llama... Se llama en francés... Se llama Gouillet. Gouillet. Raoul. Aprendetela. Sí, lo he pronunciado perfectamente. Se llama Gouillet. Gouillet, que es oxidado. Exacto. Cerrumbre, oxidado. Se llama así pues porque el cantante es el ex cantante de Amanda Gouillet. Y ahora está viviendo a Zaragoza y... No, que ahora estamos en un proyecto nuevo. Algunos miembros de Mission Tunnel, concretamente el bajista. Pues ahora se ha pasado a la guitarra. Yauma, extra de batería, también conmigo a la batería. O sea, son muchas baterías. Yauma de KBKS. Yo y Xavi de Prau, un productor de Zaragoza, está al bajo. Y hago una colaboración especial tenemos con otro guitarra de Mission Tunnel, que ya está medio convencido, así que... Seguiremos. Grabaremos este verano y... Es el otro que me queda. Y... Pues hombre, voy a empezar. Me voy a arruinar ya. Y bueno, otra cosa... ¿Por qué eso de cantar en francés en todos los discos? Es el último, el último de Sinterramente. ¿Qué? Hay muchas probadas de discos. Bueno, ¿cómo sale eso de cantar en francés? Pues... Yo creo que es por el rollo de influencias musicales, un poco. Y que probé a cantar en francés y a estos los muero un montón. Yo probé a cantar algunas en francés y le gustó mucho cuando íbamos a grabar. Y que le cambiaba, digamos, la saludía de la voz. Sí, cambiamos. Con estos premios con criatura, ¿no? Pues... Era otro... Otro cantante distinto, ¿no? La voz es algo muy personal y enseguida se nota que se comparte cantante entre bandas. Y al principio, bueno, la idea era en castellano, pero sí que veíamos que había mucha o demasiada similitud con... Y además también lo habla. Muy bien. Pues... Probamos a ver. La verdad es que gustó y... Y se quedó. La idea sí que era ir poco a poco cambiando al castellano y acabar haciendo un disco como el último. Y cada vez ibas metiendo más canciones en castellano y al final pues ha salido un disco integralmente en castellano. Hombre, porque a la gente le gustaba más entenderlo también. O sea, porque al principio mola la novedad y tal. Y nos mola. Las canciones seguimos jugando canciones en francés, pero... Mucha gente te venía a decir que les molaba mucho más cuando estaba cantando en castellano porque entiendes... Que llega más. Que llega más el mensaje. Claro. Pues... Un poco más. A ver, contadnos un poco el futuro que tenéis pensado entre tú. De tu próximo disco o una fría o... Te monto con llegar a casa mañana y a los malditos. No, ayer estuviste tocando también en Madrid, ¿no? Sí. Un festival. Contadnos un poco lo que tenéis pensado. Otro disco por ahí. En principio no tenemos ningún proyecto pensado. De momento con lo que sangramos en el último disco... En el último disco lo trabajamos mucho más que en los anteriores, entonces... Fue un poco más pesadilla y acabamos un poco agotados. Descanso... Mucho discutir entre nosotros, no sé qué. Al final ha salido guay, pero es que fue... Queríamos cambiar un poco de rollo. Un poco y... Para que nos convenciera a todos y tal. Ha sido... Ha sido duro así. Estamos bastante contentos al final. Ha ido un cambio también del primer disco... Mucho contigo. También ha pasado... Sí, claro. Ha pasado mucho tiempo... Y... Seguían ciertos espectadores. Y... Seguían ciertos espectadores. Y... Me gustaba... Currarnosnos más y... En este... Bueno... No nos hemos currado, pero... No sé. En buscar la novedad y... Y... Tengo que dar una vuelta. Tengo que conformarnos con el primero que nos tocó. Con el primero que nos escuchamos. Tengo que ser un poco más perfeccionistas. Es lo que nos hemos... El resto de nuestro... Nuestra vida. Muy bien. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Ya acabo siendo aquí para acosarnos. ¿Qué tal va? A ver. A ver. A ver. La banca española nos ha salido bien caro a todos. A ver. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!